A mano, si es que arrancamos, game número 1, primer partido de losers de este top 8, tenemos a, bueno, el clásico. Mystery Fighter contra Lucina, vamos a ver un juego muy, muy paciente. Si es que espero que estés listo para unos buenos 6 minutos de proyectiles volando. Vamos a ver, depende de qué estrategia decida adoptar, Idol. Si es que esperarlo y esperar a que tire alguna opción mal y ahí comitear, o si va a ir agresivo. Arrancó bastante agresivo, arrancó venciendo la ventaja. Mientras que Hoa se toma su tiempo, corre, tira, ya que bueno, consigue una conversión. Muy, muy bien ahí, esperando a Gerdos, 77% contra 41. Primer situación del estrap, Hoa que no sé que es el 25.12 y no bajó de la plataforma, pero Idol que aprovecha y vuelve al stage. Vuelve al neutral. ¿Sabes la historia del tag de Idol? No, no. Era una estrella vacía y cuando llega a top 8, pone la estrella llena. Soy bien stage. Deja de tener la estrella llena. Down throw up, pero no va a ser suficiente para matar. Pero bueno, la ventaja es uno de cada vez más y más grande. Hoa ahora tiene que empezar a buscar los kill confirms. Es una parte que le cuesta un poco a Miswerfighter, ya que sus herramientas para matar no son las mejores. Mientras que de otro lado tenemos a nada más ni nada menos que Lucina. A quien le sobran herramientas para matar. Va a intentar conseguir algo de borde, no lo consigue. Idol que usa todos sus saltos. Pero sin embargo, es castigado por el neutraler de parte de Hoa. Consiguiendo un poco de porcentaje. Un pequeño respiro. Y ese bunker que se escapa, pero no es suficiente para matar. Idol que vamos a ver cómo aprovecha esta situación. Este momento en el que está vivo con lo justo. Si puede capitalizar y cerrar el stock primero es una ventaja enorme. Sinceramente esto está casi que even porque un Fogarmash lucina y la historia se termina. Pero Hoa que tiene la presión en el borde, el down throw, el di trap, que ya no llega a pegar el upper. Pero Idol que fafulea además dándole el primer stock del set a Hoa. Pero así como así baja de la plataforma, lo va a buscar. Trata de conseguir una serie de Fogarmash. No lo consigue el Fogarmash. Coloteando el spot 2. Está jugando con el up B el que decíamos. Sí, el de Fogarmash. Bueno. Mete presión en el... ¿Qué hice? Vamos para allá. Sí. Bueno. Tiene que cerrar el stock Idol. Tiene que esquivar todos los proyectiles. No tiene que comerse un falling algo. No tiene que comerse un grab. Pero bueno. Hoa que sabe hacer las cosas. Ese spot 2. Se comió un grab y nada más. Sí, por suerte para Idol la verdad que no está extendiendo la ventaja a Hoa. Muy bien el uso del Dancing Play para delayar un poco el timing del landing. Logra landear sin mayor problema. Pero el stock de Hoa sigue ahí. Todavía no lo logra. Cerrará Idol. Muy lindo. Parrya el otro alert que conecta. Fogarmash empatando la situación en stocks. Y el porcentaje es casi que nada porque lo tiene en el borde. Lo va a tirar afuera del stage. Busca matar la presión. Ese Fogarmash desafortunado en la plataforma que le corta un poco el momentum. Ahora es el turno de Hoa en la ofensiva. Hoa en el Deathstrap que busca conseguir ese tan lindo tornado que convea lo que quiera. Pero ahí le arranca el juego de la Pantera Rosarina. No es suficiente para cerrar el stock o para agrandar mucho más la ventaja. Pero bueno. Volvemos al neutral. Esto está todavía para cualquiera. Depende mucho de quien tenga el suelo y quien tenga el borde. Parece que Hoa va a ser el que va a conseguir el stage control. No tiene el appby que mata. No tiene el appby de Link. Por ende no puede hacer esa tan icónica conversión de Mitchell. Y no ha llegado para el appbyar para matar. Sí, no. La verdad que no. Hoa esquiva muy bien el upper. Eso podría haber sido el fin del stock para Aidel. Aidel que tiene que landear. Está sin salto. Aterriza sin mayor problema. Tenemos tornado que no va a conviar a nada. Hoa que tiene que aterrizar. Tiene que sacar ese stock lo antes posible. La misma situación del primer stock. Casi que los mismos porcentajes. El Chakram que no lleva nada. Vamos a ver qué puede hacer Aidel. Acá trata de pescar un counter. No lo consigue. Hoa que sigue cornereado. Hoa que logra recuperar el centro del stage por el uso de sus saltos. Aidel que colautea muy bien el startup de ese neutraler con un backer. No es suficiente para matar. Pero lo mantiene en la esquina. Otra vez Hoa saltando. Recuperando el centro del stage. Lo va a tirar afuera. Esto va y viene. Va y viene. La situación ofensiva no se sabe. No está claro para quién es. El Chakram lento no cae en ningún truco sucio. Viste eso de no bueno. Ardogeas, tequeas, no sé qué. No pasó nada. Aidel supo esperar. El neutraler esta vez no va a ser castigado con Fogarmash. Como venía haciéndolo previamente. Situación en el leds para Hoa. Muy lindo el Chakram manteniéndolo allá. 147% de porcentaje. Sube y sube. Pero los stocks no bajan. Y esto es súper peligroso. Porque Lucina ya vimos previamente que puede hacerte cosas como Parry. Fmash, Near, Fmash o un Saibic que cada tanto anda. Pero bueno. Sigue la ventaja para Hoa. Lo mandó de vuelta al borde. Venía en el borde. Le ponía para atrás de vuelta en la misma situación. Es que tiene que montar en el borde. Sí. El audio de los casters está desfasado. Bueno, sigue la ventaja. Esto es enorme. Aidel tiene que capitalizar. Aidel tiene que cerrar el stock. Utiliza el app para volver al centro de la stage. Si bien va a ser castigado. Salió ganando porque recuperó. Le devolvió el SD. Sí, sí, le devolvió. No, no podemos terminar así. Sí, no, esto... Arranca las conversiones de Aidel. Tres minutos en el reloj. Partido largo. Partido súper desgastante para ambos jugadores. Pero Hoa que tiene muchísima gancha en jugar así. Aidel no se queda atrás igual. Pero bueno. Esto es típico de ambos jugadores. Muy bien. El chakra mangulado con diciendo tequila, tequila, tequila. 63% la ventaja que se agranda y se agranda. Pero como ya vimos previamente. Mister Fighter que tiene unos pequeños problemas para matar. No sé si hay salto. No sé si hay salto. Tiene que tirar el app B. El counter lo estiró muy bien. El hermoso tech. Sí, sí. Fue una situación muy complicada para ambos jugadores. Ambos decidieron de forma óptima para salir de eso. El counter estuvo perfecto. El tech estuvo perfecto. Y el delay de la B también de parte de Hoa. Otra vez chakra mangulado. Se para de espalda. No sabemos qué quiere buscar. Sigue tirándole proyectiles. Sigue consiguiendo un poquito de porcentaje. Aidel tiene que salir del borde con muchísima paciencia. Le rodea hacia atrás. Tech situation. Down smash. No es suficiente para matar el forwarder que nos pega. El dos flash. Un poquito de porcentaje. El tech hacia atrás de parte de Aidel. Y otra vez lo roll. Y es el down smash. Que rodea la tech hacia adentro. Uf. 1 a 0 para Aidel. Super sólido. Muy lindo partido. Mucha paciencia. Muy buenos down smash. Juega muy bien con el chakra. Siempre mix upeando entre tirar el largo y tirar el directo. Vamos a ver si hay algún cambio de algo. No, pareciera que no. Vuelve al Isaac. ¿Y el otro quién es? Skull. ¿Skull qué se llama? No sé. Sí. De mayor as más. De mayor as más. Ok. Bueno. 1 a 0 para Aidel. Muy lindo game. Como todos los games de Top 8 están para cualquiera. No se ve ninguna diferencia grande. Se nota que el nivel está súper parejo. Esto se lo puede llevar cualquiera. Tanto el set, el torneo, todo. Además, Juega volvió a Battlefield, así que siente como que acá puedo. Pero ese parry está haciéndole mucho value de estar sacando a Aidel porque ya van dos veces que logra perrear ese mismo neutral en ese mismo lugar y dando vuelta un poco la situación de neutral. Pero bueno, el porcentaje que sí a favor de Juega. Juega que va a correr por ahí. Juega que va a esperar los errores de Aidel. Aidel es quien tiene que hacer algo al respecto porque Juega está ganando. Bueno, tenemos ya el situation. Juega en la plataforma. No logra bajar. Juega que sigue en el escudo. Juega que... Shieldbreaker. Está bien. Está bien. Lo tiro. Le pintó. Tenía el escudo. No sé si le pintó. Si te quedaba en play, si ponía escudo. 69. Dos porcentajes super even. Muy buen recovery high de parte de Juega. Otra vez el parry intenta buscar. Yo creo que eso funda outmash, pero no consigo. Yo pensé que lo iba a tirar de vuelta. No, yo creo que sí. Can confirm que lo buscó. Neutraler de parte de Juega. Un poco de presión en la plataforma. Ok. Ese outmash. Un bonito outmash. Auto shield. Estirando un poco más la ventaja. Dejando todo esto. Busca el D.I. trap de nuevo. Sí. Ahí de la CIA D.I. hacia adentro. Eso era stock para Juega. Tiene que bajar de la plataforma. Pero como ya me venimos diciendo. Este es un juego de mucha paciencia. Lo va a buscar frame trapear. Va a buscar el error. Va a buscar el momento en el que Airo quiera tocar un botón. Y capitalizar Juega. Ese forward smash va a ser castigado. Lo va a tirar afuera del stage. De bueno. Donde se estuvo desarrollando gran parte de la partida. La verdad. Vamos a ver cómo cierra el stock. O si vamos a tener otra vez un reverse. Cayó. Esperó. Forward smash. Quisiste castigar. No podés. 104%. Cualquier heavy hit va a matarlo si es en el borde. Pero bueno. No está teniendo ninguna dificultad en sumar porcentaje. Así es que está cómodo. Además. Bueno. Ahí lo conseguió. Justo iba a decir que tipo. Aiden necesita conseguir el borde. Sí. Es cierto. Eso. Necesita el estropear. Es hora que se le escapa. Está generando una burbuja de hitboxes alrededor de él. Para evitar el approach. Para evitar que. Está ganando. Muy lindo chancramos. Bueno. Si no lo podés pegar, sigo ganando. Le va a salir a Kiki O'Kar. Mata. Wow. Mato. El down tilt. Está siendo el MVP. Siendo una gran herramienta para cerrar stocks de parte de idle. Y para sumar un montón de porcentaje. Se pone situaciones bastante feas. Parry. Está bien. Y así como así. Se dio vuelta. 50% a 18. No está. Hace mucho que Ho'Kar no estaría ganando el neutral. No pegó un torneo dentro del set. No sé si notaste eso. Sí. Es que. Ah, no. Bueno. Sí pegó dos. Mentira. Pero bueno. No. 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 Agarró momentum. Ya está cómodo. Vamos a ver cómo se desenvuelve Ho'Kar. Se nota que se está moviendo mucho más suelto. Se nota que ya no está jugando el timing de Ho'Kar. Sino que Ho'Kar es el que está bailando al tiempo de idle. Sigue en el corner. No tiene miedo de estar ahí. Vamos a ver si Ho'Kar ahora va a cambiar su estrategia. O sea, más agresivo. Tiene que cerrar el stock y lo consigue. Consiguió el tornado. Poniéndonos en un stock para ambos jugadores. 0%. Vemos otra vez ese juego en el suelo. Esos rolls. Esos dashes. Tratando de conseguir algo. No consigue mucho más proyectiles. Que van a ser... Esto es castigable. Vamos a ver cómo castiga a Ho'Kar. Bueno, ahí me gustó. Era un... Lo buscó de nuevo. Sí, quiso ir por algo más heavy, pero que no era true. Sí, creo que fue más el memory de tipo. Acá hay tengo un jareta. 0%. Bueno, no consigue el upper, pero lo mantiene en la plataforma. Tiene que landear el uso del chakra para meter un poco más de presión. El neutraler que no va a ser castigado. Se están peleando muchísimo por el center stage. El center stage es clave en este momento. El que tiene el center stage puede empezar a sumar un porcentaje mucho más fácil. Fíjate que todo lo que consigue no es para empezar un combo. Es para cornerear y ahí empezar a sumar la ventaja. Como estamos viendo que Ho'Kar va a ser quien rompa la igualada. Tanto en el neutral como en el porcentaje. Consiguiendo el corner. Y hay el que tiene que hacer que se resetee el neutral. Y tiene que sumar un poco de porcentaje. Que parecería que lo está consiguiendo el upper para volver al centro del stage. Muy bien, Ho'Kar. Y se reinicia todo. No pasó nada. Y lo veo jugando aparte más agresivo, Ho'Kar. Otra vez, sí, sí, sí. Se está acercando más y le está funcionando. Yo creo que está jugando mucho más en reacción de lo que está haciendo Idol. Y no está haciendo tanto un plan. Pero esos rolls van a ser castigados. ¡FOR EMAX! ¡Por nada! Forward tilt. Pero lo tiene el otro borde y... Borner trata de colectear un salto. No lo consigue. El uso del doble salto de parte de Ho'Kar. Para aterrizar el chakra. Otra vez Ro'Kar hacia adentro. No es castigado el jab. ¡No puede ser el chill breaker! ¡Ay, no pega por nada! Trata de conseguir un power-er. Ho'Kar no lo consigue. Aterrizar con otro alert. Power-er para sacárselo de encima de parte de Idol. ¡Y hace mi simple! Le cuesta a Ho'Kar el game número 2. ¿No era Best of Free? ¿Se levantaron? Sí, era Best of Free. Y bueno, avanzó Idol. Set para Idol. Set para Idol. Rompiendo esa maldición. 2 a 0. Felicidades a Idol, quien avanza sobre Ho'Kar. Y bueno, le tocaba lo que ya vimos nosotros que no quisimos decir.